¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Laurel. ¡Holi! Estamos encima de la celda en la que tuvieron a nuestro hermano durante 17 años. ¿Veis todos esos focos? Pues todos esos focos apuntaban específicamente a nuestro hermano cuando cagaba. ¿Pero es que encendían un foco por cada paja que se hacía? Pues posiblemente, yo que sé. Es que ya debían estar haciendo como improvisación en la técnica del espiar a una persona hasta que le revienta la cabeza de astazco ya. O nos revienta en la cabeza con sus poderes. Por cierto, él es el Fangor, el dueño del canal. Estamos haciendo un let's play del late game del juego Control intentando mantener el respeto y mantener el cariño hacia el material original. Esperamos que lo disfrutéis. Ante cualquier cosa nos podéis dejar comentarios, podéis poner like, suscribirse, contadnos lo que os parece, cualquier cosa. Nosotros aquí hemos venido ante todo a aportar contenido de calidad en YouTube. y hablar de las pajas que se hacía Dylan en esa pobre cuatucho de activistal mientras toda la gente ya miraba. ¡Pobre chiquillo, copón ya! ¿Has visto lo que había debajo de la mesa? No, no lo había visto. ¡Uh, grabación! ¡Uh, grabación! Vale, esto no llevará mucho tiempo, daila. Como he dicho, hoy quiero hablar de Jessie, tu hermana. ¿Qué pasa con ella? Quiero tu opinión. ¿Qué piensas de ella? De clase de personas, cosas como esa. Adoraba a mi hermana. De pequeños, digo. En ordinari. ¿Y ya no es así? Cuando llegué, seguía igual. Esperaba que viniera. A buscarme. A llevarme a casa. Íbamos juntos a todas partes, porque iba a ser diferente esta vez. Casper dijo que podía venir a la agencia. Si quería. Pero nunca vino. ¡Hostia, darling! ¿Por qué crees que fue? Porque no le importaba. Siempre había querido ir por su cuenta a ver Mundo. Desde siempre. Supongo que se salió con la suya. Vale. Dices que quería ver Mundo. ¿Había mencionado algún lugar en concreto? ¿Por qué? Ya sabes que aquí nos gusta hacer preguntas. ¿Nombró alguna ciudad, un pueblo, un monumento o algo, está en busca de captura? No me acuerdo. ¿Algún amigo de la familia? ¿Conocías a alguien que viviese fuera de ordinario? Hemos terminado. Dile a Casper que para comer hoy quiero una pizza. Dylan, espera. No, no. Que sí, que se acabó. Fin de cés. ¿Es decir que igual era mejor que yo hiciera Dylan? No, decía que Carla es Carla, es nuestra Carla. Es la pobre chiquilla a la que acusaba. Sí, sí, pero yo no podía pausar el audio. ¿Y Darling? ¿Cómo puede Darling ser tan hijo de un chacal? O sea, Darling, me cago en la mar salada. ¿Cómo le dices a Dylan? No, puede venir a verte cuando quiera. Pero no quiere. Oye, con razón el chiquillo se cría con problemas de ira. Si es que lo hicisteis todo mal. Si es que el pobre Dylan, mira que es un psicópata y nos tiene que caer mal. Pero es que me está cayendo bien de las de putadas que le habéis hecho una detrás de otra. No se pueden abrir dos o dos al mismo tiempo. Mola. Se ha de pensar. Cuando conozcamos a Dylan, lo primero es preguntarle si ha comido y lo siguiente es preguntarle si tiene una puerta que pueda cerrar para estar a solas tranquilamente. Igual le encerramos en un shelter 10 minutos y se queda tranquilo sin nadie que le observe. Mira. Mira, piso 4. Ah, y la nevera. A ver, ¿en qué piso estaba el chico ese? Creo que en el piso 1. ¿En el piso 3? No, perdón, perdón. Los objetos estaban en el piso 4, es verdad. ¿En el 4? Sí. Pues bueno. ¿Podéis llegar hasta... Ojalá, sí que podía, sí. O sea, creo que en el piso 3 no hemos estado. Bueno, sí, no sé nada de esto. Sí, no hay nada. ¿What? Guadal, qué fuerte. ¿Por qué tanta violencia? He gastado toda mi energía por hacer eso. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Gis, es que yo entiendo que eres la mayor amenaza ever. Y que estás haciendo cosas terribles, pero al mismo tiempo tenemos muchas movidas de gestionar. Oh, una tabla de surf. ¿Yo? Habíamos estado aquí, ¿no? No, este es el tercer piso. El tercer piso no nos está. Ah. Del 1 pasamos al 4. Aquí no hay nada. Bueno, hay un Gis que te ve y te dispara. O sea, os estáis curando. O sea, no... ¡Wow! ¡El ancla, el ancla! Pero si el ancla la tenemos nosotros. Bueno, la hemos contenido. ¿Y la hemos traído hasta aquí? Pues supongo que sí. Mira, otra cerrada. ¡El ancla, el ancla! ¡Adiós! No sé, puedo volver a ruir. ¿El Gis se ha ido porque se ha aburrido? Ah, mira, sí, una escalera. Bueno, volvamos al piso 4 a ver si... Bueno. Oye, como estrategia de pelea, el aburrimiento... ¿No es la primera vez que se lo hacemos al Gis? Uy, ¿qué vuelves? Claro, porque ya no se aburre. Uy, está en el piso 2. ¡Ajá! Oficial adjunto, no sé qué, su puta madre. Bien. Como nombre un poco largo. Uy, la deuda. Me parece muy bien. ¡Adiós, adiós! Yo creo que quiero venir por esta escena. ¡Hola! ¿Me puedes controlar? Ahora eres mi amigo. ¡Yes! ¡Hola! Hay un Tomasín por aquí, cuidado. Guay, can't be Tomás. Guay, can't be Tomás. La geometría es compleja. Pues los Tomasines y el tener escudos y el esquivar, todo, ¿eh? Demasiada defensa tenéis, Tomasines. Bonicos. Bonk. ¡Venga, da chisí! ¡Uy, uy, 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 uy! Bonk. Bueno, hasta luego, chav. Venga, arra, arra. No, no, no. No, aquí. Ven aquí, ven aquí. No, ven aquí. Ah, porque te dejará caer, digamos. Sí. Espera. La vida. Que no la tengo. Vale, claro. Ah, para la salida. Ah, pero esto... Sección 1, vale. ¿Esto qué es? La salida retorcida. Vale, que estaba la tele. Sí, es verdad. Se me había olvidado completísimamente, pero es verdad. Al otro lado estaba la nevera. Sí. Bien. Más quiere hablar con el chiquillo de la nevera. 5 pisos. No parece que haya 6, así que en principio ya hasta que tengamos tarjeta de nivel 6, no hace falta que volvamos aquí. A ver, nevera. No. Este es el punto de control. Nevera, señor de nevera. Hola. ¿Qué estás? ¿Qué estás, ojo? Mira, mira, mira. Hola, ¿en qué puedo ayudar? Has vuelto. Gracias, gracias. Si aparto la vista, no sé qué era esta cosa. Tienes que sacarme de aquí. La puerta, solo puedo abrirle al supervisor del panóptico. Uy, el Langston. Es Langston, sí, sigue vivo. Langston. Sí, sé quién es. Le pediré que me diga cómo sacarte. Date prisa. Mis ojos. No puedo. No puedo, mira, mi pierna. Es que no puedo pararla. Con calma. Céntrate. ¿Estás deprimido o no estés deprimido? ¿Cómo te llamas? Céntrate. Sí. Me llamo Philip. Y creo que puedo aguantar un poco más. Es que mis ojos, me duelen los ojos. Aguanta, Philip. Yo ya he hablado con Langston hoy, ¿eh? Oye, yo honestamente, yo soy Philip. Yo soy Philip y según salga, le meto, pero tal meco a Langston. Pero mándame a alguien conmigo. Yo entiendo que estamos en una emergencia. Y el Hiss y su puta madre. Cada vez entiendo más a Underhill. En plan de, no, es el único problema que tenemos. Fuera, tenemos más problemas. Langston. Langston. Es un hijo. ¿Hay un tal Philip en una celda? Está mirando a una nevera y volviéndose loco rápidamente. ¿Philip? ¡Oh, mierda! ¡El turno de la nevera! Llevo más de un día ahí. Se me había olvidado. ¿Pavo? ¿Te habías olvidado? Tengo mil cosas en la cabeza. ¿Pavo? El Hiss y la tela de mi cop. Considerando que tiene problemas, señora, creo. Vale, vale. Vamos a hacer un poco por sacarlo. ¿Dice que puedes abrir la puerta de su celda? Sí, con mi terminal puedo abrirla. Vale, listo. Puerta abierta. ¿Pero Philip no puede irse sin más? La nevera actúa erráticamente. El contacto ocular es lo único que la aplaca. Si no hay alguien que la mire en todo momento, morirá gente. Ya pensaré en algo. Se me dan bastante bien estas cosas. Donde darse de bien los objetos enterados no forma parte del protocolo de la ciencia, señora. Se ve que no nos conoce. A ver, caballero. Vamos a ver, mire. Mírame fijamente a mis ojitos de turritas. No, no, no me ignore. Caballero, si usted ha dejado abandonado a un señor 24 horas en una celda y ha dejado escapar una tele y ha dejado escapar a Dylan todo en el mismo día y yo he ido a rescatar la tele y he ido a preocuparme por ese chiquillo y voy a preocuparme por Dylan, no tiene usted derecho a decirme, pero es que ni la hora. Ni la hora. ¿Puedes hablar con él? ¿Podías hablar con él? ¿Te has dejado hablar con él? Sí, pero no. He vuelto. Voy a entrar. Gracias. Gracias, gracias. Digo, para darle la traje. Ay, Dios. ¡Fuck! ¡Shit! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Fillip! ¡Fillip! ¡Ay! ¡Ah! Si aparto la vista me haceda... No. Podrías haber hablado más rápido, Jesse. Pues no lo entiendo bien. O sea, lo que el juego quiere es que nos quedemos atrapados en la nevera. Ya veremos qué pasa cuando entremos. Vigila tu entorno. Si caes demasiado lejos, sufrirás daño letal. O sea, cuando entremos el juego nos dirá otra cosa. Esto es para que te preocupes por el pobre Philip y luego a matarle. Que son un poco cabronías, la verdad. Porque yo estaba genuinamente preocupada por ti. Sí, sí. Y Langston sobrevive. Sí, podríamos matar a Langston. Bueno. He cogido el... Vamos a leer el coleccionable. Vale. El multimedia es el audio de antes. Incidente de empleado. El incidente en cuestión ocurrió el... Y fue el personal de seguridad interno que intervino, quien lo llevó ante la atención del Departamento de Recursos Humanos. Según el informe, apoyado por las grabaciones de las cámaras de seguridad, el agente Philson entró en la cocina del personal con la intención de ingerir la comida que había traído. Un sándwich cortado en diagonal y transportado en un recipiente de plástico. Pero descubrió que el frigorífico había... Su comida. El agente Philson comenzó a patear el aparato, propiedad de la agencia, al tiempo que expresaba su frustración en un tono elevado y soer. Este comportamiento alarmó a diversos miembros presentes del personal. Pronto se alertó a seguridad. Philson se detuvo ante las órdenes de seguridad. El agente Philson recibió una deprimenda y fue suspendido el resto de la semana laboral. El comité de revisión recomienda una sesión de terapia no obligatoria. Ok. Ah, pues vuelves a estar ahí, cariño mío. ¿Philip, quieres que cumplamos la misión? Incantation. No, a ver, es que, claro. ¿Philip ya no está? Claro, lo podemos contener nosotros. Si aparto la vista me hace daño. Me duele. ¿Ah? ¿Joderes? ¡Nada, nada, nada, nada! Anterior. No sé por qué. Anterior no será el anterior del director. Es la voz del consejo, pero no puedo encenderla. ¿Qué coño? Anterior. Ah. What the flying fuck, what? Vuala como mola Ya, si Vuala Pero escúchame Creo que el tema de los neumogenios cada vez más Pero que es guapísimo Una, si, tiene patitas, las patitas pegan Tiene una boca debajo del ojo Tú quédate con los detalles, yo me quedo con que tengo un ojo Un ojo reversible Cuidado, buena pata que baja Cuidado con las lunas esas que te siguen Tienen un poco de tracking Es que hasta los sonidos son súper chulos Creo que tienes que esperar a que le de la vuelta al ojo Uy, está la cosa curada Está la cosa malita, claro, si está rompiendo el suelo Está haciendo agujeros Creo que hemos pasado de 130.000 a 30.000 O sea, llevamos un par de capítulos de la muerte en nuestro estalo Bueno, pero porque como hacen la puñeta esta de que si te caes volando Pierdes no sé qué, pues a la que te caigas diez veces has perdido una barbarita Sí, sí Oye, pero que está guapísimo Me gasté un montón mejorando las armas En el anterior capítulo nos pelamos a nuestro primer primigenio En plan... Primigenios 101 y ahora nos estamos pelando a nuestro segundo primigenio Vamos on fire con nuestra carrera de pelarnos primigenios Este es más mío Ah, pero es muy guay Bueno, Philip, ya lo siento Philip, cariño Te queremos mucho, no dejes que te digan que no te queremos mucho No, no puedes salir Lo cual me hace preguntarme Se lo ha comido Está anterior viviendo dentro de una nevera Y si es así, ¿cómo llegó a quedar atrapado dentro de la nevera? ¿Era un pulpo normal en una pescadería? Y es que encima intenta comunicarse Mmm... Pero poner muchos hashtags... No ayuda En general deberíais intentar poner pocos hashtags pero relevantes Hostia, me he acercado a conocer Así que tiene como una block Mmm... Uy, antes de ver que me ha dado impresión Ay Dios, que no me he subido Como me he muerto igual no me ha guardado la mejora de... No, pero si antes ya te habías muerto Hostia tío No puedo estar mirando al bicho y al suelo al mismo tiempo, juego Hostia Bueno chicos, no preocuparse Vamos a tener aquí... En el siguiente intento nos lo pelamos directamente El siguiente intento va a ser el bueno en el que nos pelamos al bicho Atención Si no... Al tanto... Pues le va a ser el bueno Es que la frase esa de... La bola es lo que le hace daño Ah... Es que las ha sacado ahora las patas Y ahora empieza a romper suelo Fronch y rompe suelo Y rompe suelo Uy... Si... Si... Bueno, pero has bajado muchísima vida Si... 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 Es que las bolas... Las bolas... Las bolas... A ver... Se... Si... Si... Kung... Ala. Mira, mira, mira... No... Asme... Ah... Me pregunto, o sea, para anterior, ¿esto será como cuando vas a la cocina y ves una cucaracha? En plan, ¿ahora mismo estará panicando a su manera de panicar? Porque se parece muchísimo a mí cuando intento pisar una cucaracha. Vale. Un momento, aquí no hay pirámide negra. Vale, en plan, ¿que me tengo que tirar o algo? ¿Pongo? ¿Haz algo? O sea, que estabas en el plano astral, parece que la nevera está arreglada. ¿Cómo arreglada? ¿Habrá cambiado algo al vencer a esa cosa? ¿Arreglada? ¿Cómo? ¿Que ahora vuelve a enfriar? ¿A qué te refieres con arreglada? ¿Y ya no le hace daño mirar a otro lado? Bueno, sí, pero eso no significa que esté arreglada. Pero espera, ¿mira hacia la nevera? No, sí, sí, o sea, el juego considera que este ya está hecho. Y no me ha dado nada. Y no me ha dado puntos. Ah, habla con Langston. Langston, dámeme mis puntos. Y autodespídete, o sea, dimite ya por la mala gestión de personal. Porque el pobre Philip estaba ahí con una crisis nerviosa y le has ayudado a 0-3. ¿Cómo fue? Philip. Philip va muerto. Algo le pasó justo antes de que pudiera sacarlo. Pobre Philip. Nunca le gustó el turno de nevera. ¿Pero si estás aquí? ¿Quién está vigilando la nevera? La nevera está bien. Me he ocupado. No se puede ocupar de objetos alterados. ¿Qué has hecho? Al tocarla me llevó al plano astral. Y en el plano astral me cargué a una macro sepia. Era muy grande, ¿vale? Tenía un ojo solo. Y malas pulgas. Hemos recibido informes de los astralnautas de algo similar a lo que describes. Mandasteis a peña contra la sepia. Normalmente el plano astral está conectado a los objetos de poder, no a los objetos alterados. Si esta cosa se vincula a los objetos alterados, entonces es poderosa. Puede ocurrir de nuevo. ¿Crees que eso es lo que ha acabado con Philip? Probablemente. El pan óptico es un lugar peligroso. Los agentes conocen el riesgo. Pero ya que parece que los objetos alterados te hacen caso, tengo una lista de cosas para ti. Para usted. Nos faltaban por encontrar al señor con los huevos gigantes. El fish está causando brechas de contención aquí y allá. Toma, empieza con estos. Entretanto voy a ver si falta alguno más. Me acabas de hacer la vida mucho más fácil. Dame las gracias. Por favor, desgraciado. Es que ¿qué es esto? No, pero que no nos dé las gracias. Ni que nos lo pida por favor. Que abra un poquito... Ya no vemos Langston. Que abra un poquito pa'lante y se tire. Como siempre. Que se tire directamente 10 pisos pa' abajo. Una misión que nos ha dado. Subjetivos de Langston. Contena el farol de papel japonés. Ah, de este nos han hablado. Contena el semáforo. ¿Quién? El farol de papel japonés. Ah, cierto. La silla de mano y las cartas móviles. ¿Cartas móviles? ¿Hay cartas no móviles? Mobile cards. No sé si eran cartas que se mueven. Quiero decir, son mágicas. Hago la confusión. ¿Quieres hacer esto primero o vamos primero por Dylan? Estoy ligeramente preocupado por Emil. Pues venga, vamos a por él. Vamos a... Ligeramente. Y a este señor, mira. Ojalá le explote un objeto alterado en la cara. Sí, sí, sí. En general... O sea, es que encima toda la actitud. Así como, ¡ah! Y se va a cargar otra persona. Y... A ver, claro. Es que en inglés es difícil ver cuándo es usted y cuándo no. Pero es que en general parecía... Que es mala persona. Poco respeto. Está hablando con poco respeto casi seguro. En fin... ¿Qué más podemos hacer? Mejor haz la giratoria. Pobre que no. Emili, ¿sigues viva? Si has muerto, nos lo tienes que decir. La forma perforante del arma de servicio, una vez cargada al máximo, dispara automáticamente pasado un tiempo. Si domina su uso, es un arma devastadora. No como la devastadora. Que es un arma perforante. ¿Qué es un arma perforante? Orgullosa, ¿eh? Nadie me ha orgulloso. Tenía que estar el traductor. El traductor tenía que estar en plan de... Bueno, hoy me ha ganado el sueldo. No está cargando. Disclaimer, siempre nos ganamos el sueldo. Nuestra fuerza productiva siempre es valiosa y siempre nos tiene que compensar por ello, aunque no hayamos sido particularmente productivos ese día. Comento. Sí, lo de cobrar por palabras es un poco... Bueno, esta gente sigue viva. Sí. Todavía no han dejado de hacer caca. Uy, 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 cuántas cosas. Dios, de verdad tenía que ser brotado en ese código incomprensible. Me cago en Marshall y en sus mierdas de la CIA. ¿No te caía bien, Marshall? Ahora Arish me cae como una micra más mejor. Pon un disco. ¡La gramola! ¡Madre mía! Estamos aquí desbloqueando todo el diplor. Pregunta a Arish por la ficha de gramola. ¡Tú! Bueno, pero a ver... Oye... ¿A qué distancia pudo hablarte? Entonces, están ahí, los rodeamos por este lado... ...donde te acerques tú, Ritas. He encontrado esta ficha. ¿Sabes para qué es? Ah, es una ficha de gramola. Esos trastos aparecen donde menos los peras como monedas falsas. Sirven para activar un objeto de poder. Supongo que una gramola. ¿Tiene alguna canción buena? No. Solo un disco. Cuidado si me enciendes. Cuando suena, acabas en la formación. ¿La formación? Eso no suena bien. ¿Y por qué te manda allí? Lleva más años preguntándonos vos. A ver, no es más que un montón de rocas creado para alguien, pero... Los investigadores confirman que es el umbral de la cantera, aunque nadie ha podido trazar una forma física de llegar a la formación de este mantenimiento. O sea que está en la cantera, pero no sabemos dónde de la cantera. Solo mandamos... El salvador los llama a chequeos. No nos ha faltado nada. Nada de este año entró justo el día en que llegó His. Debería haber vuelto hace unas horas ya, al terminar la ocasión. Puedo entrar y echar un vistazo. Estarán muertísimos todos. La grámula está almacenada ahí al pasar al control de seguridad. Mete la ficha y disfruta del viaje. ¿Queremos hablar con él de cosas? Querer, querer es un concepto duro, pero sí, algo hay. Habrá que hablar con él. ¿Qué hay en la roca negra? ¿Por qué no os explicáis todos 80 cosas que hacen lo mismo? Joder, no empecemos con la roca. Desde que los del laboratorio descubrieron que bloquea lo paranormal, no paran de entrar y salir de la puta cantera con cosas. Asco de gente. Siempre lo complican todo. Veo que hay tensión entre departamentos. Bueno, pues que hay departamentos. La cantera al menos tiene un buen cielo nocturno. La cosa es que Salvador y yo nos tomamos siempre unas vidas allí. Ah, si queréis vosotros los que iréis a fumar, desgraciado. ¿Le hemos dicho que Salvador está muertísimo atacado por el CIS? A veces que no. Pues no se lo digamos. ¿Qué sabes sobre Darlene? Supongo que sé lo mismo que todos. Investigadores que sé. Le gusta hablar como cualquier científico. Últimamente está un poco loco, pero me han prohibido que lo describa como tal. Upsi. Todos dicen que Darlene tendrá la solución a esto, pero ¿de qué nos sirve si es un cabrón con ruedas y encima está totalmente ido? Es que mi opinión sobre Darlene va y viene entre espero que seas feliz y me cago en la puta te daba de collejas. Creo que en general es cuando le vemos en los vídeos que parece mazo y luego cuando vemos cosas, cuando nos explican cosas de él, que es como pues igual era majo. ¿Eres segurata, no? ¿Trabajas con tropas? No, no suelo. Las tropas hacen reconocimiento y responden a SMA. En seguridad nos ocupamos de los peligros internos. Deben de ver cosas muy raras. Y que lo digas. Mira, cada semana se enfrentan a cosas que nadie había visto nunca antes. Muchos se retiran por colapso neural. Consulté la definición médica. Qué horror. Yo he visto series que iban de cosas así, o sea, cada capítulo de la semana era encontrar una cosa distinta que podía acabar con el mundo. Se llamaba Eureka y era divertido. Y estresante. Para ello, sí. Digo. ¿Qué hace la agencia con los umbrales? Hacer lo que se dice hacer no es que hagan gran cosa. Marshall envía tropas a hacer mapas, buscar crecimiento, epicentros y muestras. Básicamente a medirlos. Parece que ha hecho los deberes. En mantenimiento, los umbrales son otra herramienta. Sacamos agua de uno y los científicos roca negra de agua. De otro. ¿Qué agua? ¿Qué? Usamos el agua para todo menos para beber ya. ¿Por qué no la bebéis? ¿De verdad quiero saber por qué? Ya sí. Pues porque a veces encuentras grumitos. Da bastante algo. No, no quería saberlo. ¿Y por qué es agua de otra puta dimensión, desgraciado? Sí, un poco yo. Me extraña que los científicos no hayan dicho... No. O sea, que la usan para todo, o sea, para limpiar. No. O sea, han fregado el suelo con agua de otra dimensión y les extraña que esté entrando el gis por todas partes. Yo estaba pensando en alguien que todos los váteres están llenos de agua de otra dimensión. El moho. El moho se ha bebido el agua de otra dimensión. ¿Qué tal te cae Marshall? ¿Marshall? Marshall es la puta ama menos que no podíamos pedir a nadie mejor. Salvo que hable yo solo y bueno. Es un poco una sentencia, pero con la que le ha tocado es normal. Sí que tiende a desaparecer con frecuencia, como ahora. ¿A dónde va? La última vez investigué en el registro. Las cámaras mostraban que entraba en lo contero. Estuvo llevados días. Normalmente está prohibido, pero Marshall tiene reglas propias. ¿Qué tendrá de interesante en la cantera para ella? Bueno, decía que había cosas que el gis no podía saber. Ya. Ahora es la única que te... ¿Por qué de repente todo el mundo me está faltando el respeto? Igual era la forma de... Digo, te está haciendo nagging. Hostia, la madre que es para ahí. ¿Por qué sigues teniendo un triángulo? Ya me has hablado contigo. Ah, creo que no te he contado esto nunca, pero lo cierto es que cosas... Que iba para soldados. Ah, superan extinción. Hasta llegaron a cosas. Bueno, al grado. Mi equipo era gente estupenda. Éramos seis, más, y yo. Remus, Hazard... Nombre, 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 nombre. Se suponía que volvían a Jordan a expedición. Teníamos previsto tomar cosas con un pollo. Pero cuando Darling repartió los sale, no es talent. ¿Entonces no tenían defensa contra el gis? Se preparan para lo peor, pero esto no podríamos haberlo previsto. Llevamos estas bolsas al cuello y no quiero que el gis las consigas. ¿Qué? ¿Podrías traer menlas? El escuadrón pasó por mantenimiento, pero luego seguramente se dispersaron. Mirad a ver si los encuentro, Aris. Y no dejaré que el gis se los quede. Vale, creo que se refiere a placas. Sí, supongo que sí. Eh... Es el cuarto de hora de darnos sidequests. Es sidequestopia. En plan, toquisqui. Oiga, señor que está cagando al fondo, no querrá que le hacemos un recadito. Podemos ir a buscar algo, venir de buscar algo, lo que usted necesite. Por suerte no está Marshall para darnos más misiones. Joder, me cago en la vieja. Emily, Emily, sigues viva. Estás respirando, eso es bueno. Y no he visto a Dylan. Pero está hablando. ¿Con quién hablas? ¿Hay una impresora nueva? No. Igual sigues hablando con Dylan. Dylan no está en la sala, por lo menos. Es su modelo. Análisis de la amenaza del gis, parte 4. Quien ha escrito esto, Emily, por mí. Mira, normalmente esta nos aparece en el bolsillo, pero esta apareció aquí. Análisis de la cronología de los eventos en busca de patrones en el comportamiento del gis. Establecer una cronología es complejo en estos momentos, dada la carencia de un medio seguro de comunicación entre los sectores de la agencia de su personal. Los modelos preliminares indican que la zona cero de la inversión se encuentra en el sector. Ejecutivo. Entranche, entranche, entranche. Cuando sea posible preguntar a los miembros del personal supervivientes, podremos ubicar el lugar exacto están fuera. Puedes hablar con ellos. En ejecutivo ya hemos rescatado a todo el mundo. Otras preguntas pendientes que una cronología podría responder. ¿Cómo atravesó el gis el bloqueo interno? ¿Cómo avanza la resonancia del gis por el espacio? ¿De forma deliberada o uniforme? ¿Eh? Sí, que si va hacia todas partes hasta que choca con algo, o si dice, voy para allá y va para allá. ¿Qué tiene que ver eso con deliberada o uniforme? Deliberada es, me estoy moviendo de aquí a aquí, y uniforme es, me estoy moviendo en todas las direcciones. ¡Ah! Oye, para mi uniforme era una dirección. Una forma. ¿Cuál es su objetivo final? El mundo exterior, un destino transdimensional. Ah, sí, está haciendo transbordo en esta dimensión para ir a la siguiente. Somos el área de servicio. Se está tomando algo para picar, ha ido al baño, claramente. Claro, lo necesita. Lo ha dejado hecho polvo. Lleno de moho. Uy, había algo más. ¿Qué más? Si entendemos al gis como una fuerza basada en la vibración y la resonancia, es posible que su cántico, que ahora es el término oficial, sea un intento de expresar esta resonancia a través de las cuerdas vocales humanas. ¿Sería distinto el cántico si se recitara en otro idioma? De lo que más hablas de querer, resulta muy interesante que se use siempre en segunda persona. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres creértelo? ¿Quieres no existir? ¿Somos nosotros esa segunda persona a la que habla el gis? ¿Cree el gis que la humanidad, o incluso toda la vida, quiere unirse a él? ¿Dejarse consumir? ¿Es ese su objetivo? Lo segundo que más menciona es tiempo. ¿Es posible que el gis esté diciendo cómo ha llegado hasta aquí, o indicando su edad? Hay una intencionalidad clara en sus palabras. Ignorar el cántico y decir que es un sinsentido, como recomiendan algunos de mis colegas, sería de una estulticia supina. ¿Cuál de tus colegas te ha recomendado esto? Porque le despedimos. Escúchame, escúchame. La teoría de Emily es que el gis está en plan de ¡Hola! 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 ¡Tengo tres años! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el gis, tengo tres años! ¡Hola! El consejo nos ha dicho otra cosa. ¿Nos ha dicho otra cosa? ¿Al menos el consejo? Uff, es un minuto. Esto es más largo. La anterior disensión ha vuelto revivido. Es antigua y decepcionante. Y no forma parte del consejo de nosotros. Nos disculpamos, negamos todo conocimiento. De las molestias. Verás, te enfrentarás a los anteriores. Está robando o vinculando objetos alterados. Está formando una competencia de entidad ajena. Debes espiar, exterminar. Cuando puedas, inevitablemente, no creas te emociones. Las mentiras, los anuncios de lo ajeno. Tenemos o ofrecemos mejores beneficios seguros de salud. Si te vas, lo lamentarás, morirás. Y no trabajarás, existirás. En esta realidad cósmica desgarrada nunca más. Sí. ¿Se está cayendo algo de la pirámide? Puede que sea. O sea, que el consejo nos dice, oye, oye, he visto que mirabas a otro chico por la calle. No, eh. No. No te despido. ¿No? Reina del Ártico. No necesita procedimientos especializados como tener a una persona mirándolo todo el día. ¿Qué dices, no? Eso no es especializado para nada. Ni un poco. Un frigorífico marca Reina del Ártico, que data de los años 60. Puede sobrevivir a una exposición nuclear. No tiene efecto refrigerante. La puerta está decorada con imágenes en pintura de cera del niño que se murió cuando se acabó el edificio. Es imposible retirar las imágenes del objeto. Todos los intentos hasta la fecha han fracasado. Es imposible rasgar o quemar el papel. El objeto llegó a la atención de la agencia cuando sobrevivió al colapso del Hotel Grand Central de Nueva York, donde estaba instalado en una habitación, alquilada por una señora. Adquirió cierta fama a nivel local por salir indemne del derrumbamiento. Algo, que estaba fuera del edificio en el momento del colapso, a las tal horas, conservó la propiedad del objeto hasta el 74, cuando la agencia lo compró mediante una identidad falsa. Ok. ¿Se ha detectado un nuevo efecto alterado? Consultar el archivo para ver los detalles. Que es que si dejas... Consultar el archivo para ver el nuevo protocolo de condensión. Claro. Que es que si dejas de mirarlo se te come. Oye, estoy yo viendo que los primigenios de esta ambientación en general se alimentan del casito. En plan, el anterior necesita que le estés mirando constantemente para saber que tiene tu casito y el board necesita que no hables con otros primigenios porque quiere tu casito en exclusiva. Tú lo ves bastante también de mirarme a mí. Sí, un poco así. Mi casito como moneda. Hola Emily, cariño, ¿has pasado miedo? Por fin, después de tantos años. Dylan está aquí, pero... ¿Dónde está? ¿Llego demasiado tarde? ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS. Pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era un candidato principal. ¿O lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Le ha subido el carisma. Quiero verle. ¿Seguirá siendo... mi hermano? Claro. Marshall ha encargado una sala con área para contenerlo. Pero se me ha zapirado. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse... Cuidadín. ¿Sigue hablando con ella? ¿Pasar algo nuevo o pasamos? Me habla con ella a ver si hago algo nuevo. Hola. No hay nada nuevo. Tengo que irme. Tú dale caña. Tú dale caña. Tú dale caña. Enjoy your data. Thank you. A ver... Dilan... ¿Está ahí? Dilan, Monico, Monico. Dilan, Dilan. Igual está en la sala esa vacía que no sabíamos para qué iba a servir. Pitas, 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 pitas. Parece que la directora acosas. Que ha restaurado la producción de Are. Igual está en la oficina el director. Igual está ahí. ¿Qué pasa? No, esto es el... Esto lo tienen puesto para... ¿Qué pasa? Un soldado que se queja y que no te la está llevando para que se muera. Sí. Uy, este señor es nuevo. Señor, ¿está escuchando la radio? No escucha la radio, que tiene derechos de reproducción. Eh, yo creo que sé. Puede. Mirad. Sí, la sala. Uy. Pues un poco infectado está. Eh... Ya sí, estás bien. Pitas, estás a tiempo de irte. Creo que no te ha visto. Uy, yo creo que le ha afectado. Hombre, y tanto que le ha afectado hasta básicamente. Es el gis, básicamente. No, a ella. Ah, pues un poco, quizá. Es posiblemente sí. Mierda. Eres Dylan. Ahora hablo yo. ¿Puedes oírme? Vamos, Dylan. Soy yo. Pero habla en voz alta. Aquí estoy. En voz alta, Jessy. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Hayden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal, claro. ¿Sabes quién eres? Dylan no. French y Darling me cambiaron. Soy P6. 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 Al menos no eres P2. Pero estoy mejor. El gis me hizo mejor. ¡Cruza la superficie húmeda con los dedos! Siempre ha sido la novedad que eres. ¿Quieres creértelo? ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me haces sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. Quieres tener. Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí, si queda algo de ahí, tienes que ayudarme. ¿Tú? ¡Tú! Entraste por el agujero en ti. Te dejamos entrar. Siempre has estado aquí sin nadie. Una copia copiada de una copia. ¡Basta! 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 ¡Shh! 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 Puede verte, esto no es seguro, pero... ¡Shh! Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños. Ah, ¿los dos le llamáis Polaris? En Ordinari. En el desierto tras la puerta abierta por el proyecto. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. ¡Qué bien lo habéis hecho, Darling y Trench, eh! ¡Qué bien! Tras la canción, el aplauso. Te lo creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. Es exactamente lo que dice Francis. La gente me trajo junto con el proyector. E hizo lo que siempre hacen casos como este. Usarlo. Y entonces... Abrieron la puerta, Phil. Por eso sí les daré las gracias. Perdón. Perdón. Ay, eso es. Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinari apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, 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 yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Ja, ja, ja. Qué risa. Funny. Funny. Yo traje al GIS. Lo dejé entrar. Bueno. Para librarme de ella. El GIS es mi libertad. Polaris te utiliza. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres un marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector igual te tengo al GIS. Nada más. Nos diste permiso en tus reglas. Tal vez aún puedas salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessy, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de Concepción. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. Quiso, seguro, sí. Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Y tener más... Vamos... Iré aunque solo sea para buscar el proyector. Puedes ayudarme. Acabemos con esto. Nivel de acceso 6. No sé dónde tenía la tarjeta. Yo tampoco. Escúchame. Dila. Mira. Sé que igual es mal momento ahora que nos acabamos de reencontrar después de 17 años que yo empiece a darte lecciones. Pero incluso una persona que ha sido claramente maltratada durante años y años y años y años por un montón de gente que le trataba como si fuera un objeto de estudio más que una persona humana con necesidades y problemas. Es capaz de ver que hay una diferencia entre ser tratado como una marioneta por una especie de espiral de colorines que te trae y te lleva a sitios y ser tratado por una marioneta que literalmente te tiene colgando sin tocar el suelo mientras repites una cosa. No creo que fuera Dilan quien estaba hablando. No, yo creo que sí. Es Dilan que el Gis le ha convencido que todo está bien. Es básicamente, creo que la teoría es de que esto es toda una guerra entre primigenios. Sí. Pues creo que Dilan ha elegido servir al Gis. En vez de a Polaris. En vez de a Polaris. Y eso le digo. La cosa está, ¿tenía Polaris en la cabeza? Hay Polaris que hacían mientras. Mmm... No estoy segura. Es lo que ha dicho. Ha dicho que se quería defender de ella. Lo que ha dicho es que ha dejado entrar al Gis para librarse de Polaris que la tenía en la cabeza. Pues puede ser, sí. Y lo de copia de una copia de una copia, algo por el estilo, es bastante curioso. Es como que el Gis creó a Polaris cuando se abrió el proyector, algo por el estilo. O igual el Gis estaba peleando con Polaris o cualquier puta movida. Lo que ha dicho es que entró gracias a él. Sí, entró. O sea, sabemos que Polaris entró en esta realidad cuando activaron el proyector. Sí. No, pero que el Gis ha dicho que fue gracias a algo que hicieron él. El Gis hizo algo y gracias a él Polaris se colocó. Sí, pero eso ha sido la segunda. No. Es que hay dos veces. La vez que usaron el proyector ellos dos en Ordinary. Que cuando usaron el proyector ellos dos en Ordinary, entró Polaris. Y Polaris les ayudó a parar algo que estaba entrando. Sí. Dos cosas ya en aquel entonces. Sí. Y tal. Pero la segunda vez, dice que básicamente usaron el proyector Trinch y Darling… Y algo pasó. No es el mismo proyector que pone los vídeos de Darling, ¿verdad? Será otro proyector distinto. Hay muchos proyectores así que igual sí. Bueno, pues usaron el proyector de tal y en ese momento, mi teoría es, ya no estaba Polaris porque la llevaba en la cabeza a Turritas y no pudo parar el Gis. Y Dylan dijo, ¡venga pa'lante! No sé. Yo creo que había una copia de Polaris en la cabeza. ¿Podemos hablar con él? Sí. No sé qué más espero encontrar aquí dentro. Ah, había un triángulo. Dylan. ¿No te duele el cuello, cielo? ¿Quieres hablar? ¿Estás cómodo así? ¿Quieres unas zapatillas? Esta noche he soñado con algo curioso. ¡Guevo frito! ¿Por qué estamos bien? Vale, te escucho. Estaba en Ordinari antes de todo esto. Pero en el sueño estaba sola. ¿Solo? Era la única una niña de él. Me llamaba Jesse Dylan Feiden. Jesse Dylan. Entonces la agencia me capturó y me trajo. Me encerró. ¿Te has fijado en que nuestros nombres? Jesse, Dylan, Dylan. Valen para chico y para chica también. Dylan es de chica. No lo sé, pero en ese caso muy progresivos tus padres. Muy bien. ¿No crees que es rara? Creo que ya sí. ¿Que tus padres fueran progresivos? Hombre, pues no sé cómo era Ordinari. ¿De qué coño estaba hablando, cariño de mi corazón? ¿Qué me estás container? O sea, la posibilidad de que fuera una persona y Polaris los dividió para acabar con lo que sea que estaba entrando. No, que está mintiendo así, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. Pero me gusta mucho. ¿Has visto el nombre? Quizá Dylan siga ahí dentro. Quizá pueda llegar hasta él. Yo creo que vamos a parar. Me gustaría hablar con mi hermano si fuese. Qué bonito pijama. Dylan, te queda muy bien. Te favorece el color. Dylan quiere contarte un sueño que ha tenido. ¿No es el mismo? ¿Otra vez? Iba a ser director de la agencia. Eso es verdad. Te conseguía un curro aquí para estar siempre contigo. Tú eras oficinista. Hacías cafés y traías el correo y siempre había algo que hacer. No eres como tus padres. Ya veo, ¿no? No, muy progresista no. Y las cosas no cambiaban nunca más. Era guay. Hombre, teniendo en cuenta la vida que has tenido, entiendo que aprecias la rutina. Teniendo en cuenta las cosas que has visto. Ahora viene lo raro. El sueño cambió y se volvió irreal. Dejaste de querer hacer clases. Era un juego. Ah. Estábamos jugando. Y el juego era jodidamente aburrido. Pero... no lo dejabas... Adiós. Y luego cambió otra vez. O tal vez fuera otro sueño distinto. O yo qué sé, yo lo pudiera. Pues este otro sueño era más un musical. Dylan eres un crack. Es una canción normal sobre una chica normal en una ciudad normal llamada Ordinary. Es una historia bien normal. Tenía trabajo normal en una empresa normal. Todo Ordinario. Ya no recuerdo más de ese sueño. Da igual Dylan, lo has hecho muy bien. Has hecho a Elf cantar en stream. Está perfecto. Lo has hecho maravilloso. Vuelve así. Muy bien. Que es la postura que te gusta. Sí. Yo pararía ya porque el chiquillo este está como una regadera llena de turos. O sea, no. El vídeo dices. ¿Qué? La grabación, dices. No, no, no. De hablar con él. Vale. Y la grabación también. Pues la grabación también. Esperamos que os haya gustado el capítulo de Dylan nos habla. Sí, Dylan nos cuenta cosas. Bueno, en este también ha estado el primigenio. ¿A qué le haremos prioridad en el título? ¡Ya lo veremos! Esperamos que vengas la semana que viene para ver si seguimos hablando con él porque sigue saliendo un triangulito o le ignoramos y nos vamos a hacer alguna otra cosa. Como baile te está guiando un poco pobre, Dylan, cariño. Pero nada, tú mismo, tú a tu rollo. ¡Eh! Que vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.